Saludos y gracias por continuar conectados con nosotros en la transmisión hoy desde Expo Kids de la revista de medicina y salud pública. Estamos desde el Centro de Vacunación Voces orientando al público sobre distintos temas para nuestros niños y niñas, o sea, a nivel pediátrico. Así que hemos invitado en esta ocasión a la doctora Wanda Torres, infectóloga. Está también en el Doctor's Center, ¿verdad? En el área de Manatí. De Manatí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Vamos a hablar sobre un tema que mucha gente piensa que domina y que conoce. Antibióticos y todo el mundo, el que no se lo haya tomado, va y pide una receta a la farmacia y se lo consume a la menor provocación. Hablemos entonces de los antibióticos, doctora. ¿Cuál es la función de un antibiótico para empezar? Bueno, los antibióticos son para las bacterias, así es. No es ni para virus, ni para hongo, es para bacterias. Es un medicamento que usted va a utilizar cuando usted tenga una infección producida por una bacteria. Y eso aplica a los niños. Eso aplica a todo, a los niños y a los adultos. En el caso de, a nivel pediátrico, antes a veces se utilizaba de manera profiláctica la receta del antibiótico, por si acaso, cuando uno llevaba a un niño enfermo o con algún catarro fiebre. ¿Esa práctica es deseable y por qué no? Bueno, esa práctica no es deseable. Usted quiere tratar verdaderamente a una persona, ya sea niño o sea adulto, por una condición que tenga. Así que usted no da recetas de antibiótico para que usted la tenga en su casa para cuando lo necesite. ¿Por qué? Porque usted no sabe si verdaderamente esa persona va a tener una infección provocada por una bacteria. ¿Y eso cómo se sabe si esa infección es de bacteria o virus? ¿Hay un laboratorio específico? Sí. Usted hace los distintos cultivos. Puede hacer el cultivo ya sea, si usted entiende que el niño tiene una infección de garganta, puede hacer el cultivo de garganta. Si es una infección de oído, igualmente. Si es de orina, de la misma manera. Si usted entiende que es una pulmonía provocada por una bacteria, pues usted hace una placa de pecho. O sea que nosotros tenemos distintas maneras para poder saber que verdaderamente hay una infección bacteriana en esa persona para así poderle dar un antibiótico. En el caso de niños, ¿desde qué edad se puede administrar un antibiótico? Bueno, desde que nace. Tenemos niños que nacen con infección, ¿verdad? A través de la vagina en el momento del nacimiento. Y esos niños quedan en el hospital recibiendo antibióticos por vena. También, pues, obviamente si tienes un paciente ya, un niño que puede tragar, pues lo puedes dar por boca. Los das líquidos, luego en pastillas o en cápsulas. Así que desde todas las edades puedes utilizar antibióticos. Y en el caso de un niño que quizás sea alérgico a algún antibiótico o algún ingrediente en el antibiótico, ¿cuál podría ser la alternativa? Bueno, depende. Tenemos, ¿verdad? Hay aquel que es alérgico a penicilina, pues ya entonces nos vamos cambiando a una cefalosporina. O porque en el caso de los niños no podemos utilizar una quinolona, ¿verdad? Que es lo que utilizamos en un adulto. Pero nos podemos ir por una citromicina, ¿verdad? Por un metalactámico que no necesariamente tenga penicilina. Qué bien. Hubo décadas, como Verá le estaba mencionando, en que abusamos del uso de antibióticos. ¿Esto qué ha provocado y por qué eso fue malo? Pues mira, hemos abusado durante toda la existencia de los antibióticos, desde la penicilina hasta el presente, de los antibióticos. Esto hace que si usted, número uno, no cumple con los criterios de tener una infección y le dan un antibiótico, por ejemplo, ahora mismo, lo más que tenemos sonando es el COVID. COVID es una infección viral, pues no tenemos que darle un antibiótico para el COVID. Por lo tanto, si usted está dando un antibiótico, usted está creando una resistencia. ¿Qué es una resistencia? Que el día que usted necesite ese antibiótico, no le va a hacer absolutamente nada. Porque lo ha recibido tantas veces incorrectamente que para lo que lo necesita no le va a funcionar. Así que ese ha sido, ¿verdad? Lo que cada vez nosotros estamos viendo y estamos tratando de que no todo lo que es una infección va a utilizar antibióticos. Porque hay infecciones que son por virus o hay infecciones que son por hongo y no necesariamente son por bacterias. Así que no necesitas el antibiótico, por lo tanto, no se lo des para que no crees una resistencia. No, y esa resistencia se ha dado también a nivel internacional y por eso se han clasificado las superbacterias. Exactamente. Bien resistentes a todo lo que hay en el mercado. Todo lo que hay porque entonces ha ido provocando que subas, ¿verdad? De nivel en cuanto a la cefalosporina, pues ya tienes hasta una cuarta generación de cefalosporina en antibióticos, tienes los carbapenens y demás. Y entonces al seguir sobre usando estos antibióticos crean las resistencias que ya ni esos que son de las nuevas generaciones le funcionan a la persona. Y por eso también el seguir la receta, el régimen. Si son cinco, cinco. ¿Y qué hago si no, por ejemplo, no me interrumpí el tratamiento y me acordé más tarde? Ok. Bueno, aquí hay varias cosas. Si usted, yo le receto, ¿verdad? O su médico le receta para cinco días. Usted debe completar los cinco días. No es que si usted se mejora a las 72 horas, pues me dejó dos para por si acaso. La próxima vez, pues cuando me vuelva a dar, me la vuelva a tomar. No. Ni tampoco ir a la farmacia y decirle, dame diez de esto y me tomó. ¿Auto recetar? Claro, me tomó cinco y dejó los otros cinco para por si acaso o para si el otro niño se enfermó o si el vecino se enfermó o se la cedo. Nada de eso. Si a usted se los recetaron por cinco días, usted termina los cinco días religiosamente. Puede pasar que si es un antibiótico, que son dos veces al día y usted se lo tomó por la mañana, pero el de por la noche se le olvidó. No es que mañana por la mañana se va a tomar dos. Usted vuelve y sigue a uno, aunque se extienda un poquito más. Lo importante es terminar el tratamiento. Terminar el tratamiento y no sobremedicarse. O sea, no darse ni dos veces cuando verdaderamente tomarse dos pastillas. No. Cuando se acordó, me tomé odé. No. Resolví, no. Sabemos que hay gente que hace eso. Y también el que el vecino o el primo o algún familiar le dice, yo tengo unos antibióticos, te los voy a pasar que no los use. No. Esa práctica, doctora. No. Usted vaya a su médico, usted saque su cita, usted evalúe todos sus síntomas antes de usted tomarse un medicamento que ni es suyo, usted no sabe si usted es alérgico a eso, ni para qué está tomando el antibiótico. No hemos hablado del mecanismo del antibiótico sobre el sistema y la interacción con el sistema inmune, un poco para que la gente entienda, porque usted dice la resistencia, ¿verdad? Y el que después ese antibiótico del que hemos abusado no nos funciona. Claro, porque su sistema inmune se va a programar para ese antibiótico. Y obviamente al usted estarlo dando constantemente para algo que no es, baja su sistema inmune y no le va a funcionar. Y ahí es que su bacteria, o cuando verdaderamente lo necesita, no le va a responder. En términos de la evolución de estos antibióticos, ¿cómo ha ido mejorando, digamos, la capacidad para que no tenga que ser con tanta frecuencia o quizás que tenga que ser una sola dosis en tanto tiempo? ¿En qué nivel de tratamiento estamos? Bueno, hay varios niveles y dependiendo también de la edad, que es muy importante, ¿verdad? Como les mencioné, pues tenemos una penicilina que nosotros podemos utilizar en niños, ¿verdad? Hasta los 18 años. Y usted ha visto que una ampicilina que antes la dabas tres veces al día, pues puedes utilizar un aumentín, que es un hemocicilin clavulanato, que la puedes dar cada 12 horas. O sea, que ahí tienes una mejoría en cuanto al tiempo. Ya después de los 18 años, pues puedes utilizar una quinolona, que es una vez al día. ¿Ves? Que dentro de las quinolonas, pues tienes dos de ellas, una que es dos veces al día y una que es una sola vez. O sea, que dentro de las mismas clases de antibióticos, usted ha ido viendo que hay una mejoría en cuanto a la cantidad de veces que la utiliza al día. Pero en el mercado, ¿hay alguna otra nueva generación de antibióticos? Sí, bueno, tienes las cefalosporinas que han ido creciendo, ¿verdad? Desde una de las primeras generaciones que te utilizabas nada más que para unas bacterias gran positivas, hasta unas de ahora que tienes de la cuarta generación que te cubre tanto bacterias gran positivas, gran negativas y anaerobios. ¡Qué bien! O sea, que ha ido evolucionando. Igual que los calvapenas, tenías calvapenas que los utilizabas cada 8 horas o cada 12 horas y ahora los tienes de una vez al día. Pero dependiendo de la bacteria que tengas, porque, pues, por ejemplo, uno que tienes una vez al día no te cubre cierta bacteria, por ejemplo, el pseudomonas. Esa no te la cubre ese tipo. Pero sí, dentro de los calvapenas que tienes de dos veces al día, sí la puedes cubrir. Por eso es importante ir al médico. Y hacerse los laboratorios. O sea, es hacerse los laboratorios y estar consciente de que te dan estos medicamentos, culminarlos. Bueno, el mensaje básicamente ha ido dirigido, ¿verdad?, a los pacientes, sobre todo los que, pues, tienen a su cargo algún menor de edad, pero también a la clase médica y a los médicos primarios, usualmente. ¿Hay algún tipo de alcance o hay algún trabajo que hacer con esos médicos primarios para que no sobre receten los antibióticos? Sí, sí. Y que no se sientan mal, porque muchas veces los padres van a... Exigen. Exigen que se les dé el antibiótico, ¿verdad? Pero dámelo por si acaso. Dámelo, porque si me da fiebre o si se pone malito durante el fin de semana y yo no te encuentro, dámela. No. Eso no es una buena práctica. O sea, no se deje llevar porque dámelo, dámelo, dámelo. No. Vamos, si usted se pone mal, pues usted llega a una sala de emergencia o esperas al lunes, ¿verdad? Si no es algo tan grave, pero si no, pues vas a una sala de emergencia y te van a tratar adecuadamente como debe de ser. Así que es importante que no siempre todo lo que es fiebre y malestar es bacteria. Así que puede ser otro virus que ahora tenemos, ¿verdad? Estamos en la época de influenza, dengue, o sea, tienes otras cosas virales que no necesariamente vas a utilizar un antibiótico. Claro, y eso aplica para el COVID, como dijo la doctora al principio, ¿verdad? Claro. Que si a usted lo que le dicen es descanso, líquido y vitamina, pues eso es suficiente. Claro, si te dicen zinc, vitamina C, descanso, mucho juguito de china y todo lo demás, ese médico está en lo correcto. Pues no sé si se nos quedó algo, doctora, algún mensaje sobre precisamente la importancia de ese manejo adecuado del antibiótico, que además sigue siendo una herramienta súper vital e importantísima para combatir enfermedad, pero pues hay que consultar. ¿Algún mensaje? A ver, se nos quedó algún mensaje. Es bien importante la prevención. La prevención es sobre todas las cosas, ¿verdad? Cuidar a ese niño, ver que ahora comenzamos la escuela, ¿verdad? Tenemos muchas enfermedades virales. Pues el uso de la mascarilla es bien importante en estos niños porque verdaderamente no solamente el COVID, es la influenza, es el micoplasma, que puedes ir previniendo, ¿verdad? Así que la prevención es la primera herramienta que usted tiene. Aumentar su sistema inmune, alimentarse adecuadamente, sus vitaminas a tiempo, sus vacunas a tiempo, todas esas cosas que van a evitar que ese niño o esa niña tengan algún tipo de infección. Bueno, precisamente vamos a continuar en nuestra próxima entrevista con el tema de la vacunación porque ya estamos de regreso y hay que cumplir con un calendario. Así que le agradecemos muchísimo, doctora, por la orientación y cualquier otra ocasión que sirva venir y orientarnos sobre el tema de antibióticos y otros más en el área de infectología, bienvenida. Gracias a ustedes. Que tengan excelente día. Vamos a una pausa y regresamos más adelante con otra entrevista desde Expo Kids de la revista de Medicina y Salud Pública. Gracias.